Junk Box ¡Muy bien, chicos! Tal como pedisteis, hoy vuelve a visitarnos String, el cantautor de Una Sola Cuerda. ¿Sobre qué nos vas a cantar hoy? De las armas de fuego. ¡Oh! ¡Un fuerte aplauso para String! No uses armas de fuego, no uses armas de fuego, puedes matar a tu hermano en el transcurso de un juego. Y no vale decir que ha empezado él. Dime quién no ha querido el colegio tirotear, pero luego ves los cuerpos y te sabes súper mal. Por eso yo digo, no uses armas de fuego, no uses armas de fuego. ¡Cállate! ¡Voy a acabar contigo! ¡Johnny! ¡Deja de apuntar a String! ¡Ha llegado tu hora, maldito hippie pacifista! ¡Por gente como tú nos dejaron tirados en Vietnam! ¡Venganza! ¡Yo no me reiría tanto! ¡Acabo de disparar un misil inteligente! Por favor, ¿el señor String? Eh, sí, soy yo. ¿Qué quiere? ¿Johnny? Castigado sin salir de clase hasta que me dé la gana. Lo siento, señor. Esta no es mi guerra. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!